Buenas tardes, bienvenidos a una nueva educharla que presentamos en un formato distinto debido a la actual situación sanitaria en la que recurrimos a la tecnología para salvar las distancias que estamos obligados a mantener. Nos encontramos ante un curso distinto en el que la escuela se ha tenido que adaptar rápidamente, combinando tanto trabajo en las aulas presenciales como en entornos virtuales. En este contexto es especialmente importante disponer de materiales adecuados que faciliten el trabajo de docentes y estudiantes en estos escenarios cambiantes en los que se encuentra la educación hoy en día. Queremos aprovechar este apartado para conocer un poco más de cerca los recursos educativos abiertos que ofrecen grandes ventajas por sus especiales características y que constituyen una excelente herramienta docente para mejorar la calidad de la educación. La UNESCO en 2012 dio una definición de lo que eran los recursos educativos abiertos y básicamente nos dice que son materiales didácticos de aprendizaje, de investigación que podemos tener en cualquier formato y soporte y que se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan tres cosas muy importantes. Su uso, su adaptación y su distribución gratuitas. Teniendo en cuenta pues esta definición, lo que me pregunta, razones para usar los recursos en formato digital yo me apostaría claramente por tres de ellas. La primera pues el acceso libre para su uso y de modo gratuito es esencial, que para la educación es un elemento importantísimo. La segunda, que los recursos educativos abiertos son modificables. Gracias a las licencias abiertas que los acompañan, los recursos educativos abiertos o REA por sus siglas, que es como los llamamos, se pueden adaptar a diferentes necesidades, por lo que facilitan también la inclusión en las aulas. Y la última y que es para mí es un factor muy importante, es que se pueden distribuir libremente entre alumnos y docentes, lo que facilita enormemente el acceso a la educación. En la Biblioteca Nacional siempre se ha sido muy consciente del potencial, de la pertinencia, de la utilización de los recursos de la biblioteca para la docencia y el aprendizaje, con la idea de que es bueno y es necesario que instituciones culturales de la memoria y centros de enseñanza se alíen para dar presencia en el ámbito educativo y encontrar nuevos valores a todo ese patrimonio que conservamos, que en el caso de la Biblioteca Nacional, que es la institución encargada de preservar el patrimonio bibliográfico documental de nuestro país, esto supone unas 34 millones, unos 34 millones de fiestas. Un listado exhaustivo de los proyectos que desarrollamos desde el INPEC, voy a sacar dos de ellos ahora mismo. El primero de ellos, del que me gustaría hablar, es Procomún. Procomún es una plataforma web que integra dos grandes estructuras bien diferenciadas. La primera es un repositorio de recursos educativos abiertos, de REA, que en la actualidad cuenta con más de 95.000 unidades y la segunda es una red social profesional que está integrada con el repositorio. Dentro del repositorio, pues lo que se pueden encontrar son recursos que están catalogados mediante el estándar educativo de MetaDoctor Lómez, lo acaba de mencionar hace un momentito también Elena. Los recursos están referenciados curricularmente y se pueden buscar y localizar por área de conocimiento y por contexto educativo. Por nuestra parte, el proyecto benescolar utilizamos, por supuesto, todos los canales de difusión y de comunicación de Biblioteca Nacional, en redes sociales, en web, tienen sus propias cuentas de redes sociales. Pero claro, este proyecto exigía una conexión importante con un sector educativo, de docentes, que no siempre ha estado tan en contacto con la biblioteca, aunque sí, de alguna forma siempre. Y sí que una parte del proyecto esencial la dedicamos y hemos invertido mucho en difusión entre la comunidad docente. Habíamos planificado para este año 2020 un programa de talleres y de encuentros con profesores y con docentes en distintos sitios de España y al final, bueno, por las circunstancias no hemos podido, pudimos hacer algún taller para obtener comentarios, sugerencias de mejora. Pero sí que, por ejemplo, a cambio tenemos las posibilidades que nos dan los canales digitales y, muy importante, un curso que tenemos ahora mismo en marcha en la plataforma INTEF, un MOOC para profesores en el que ha habido más de 1.100 inscritos y que la verdad es que ha tenido muchísima acogida para nosotros. La colaboración con INTEF hace mucho, en cuanto pensamos en el proyecto, ¿verdad, Pilar? Lo compartimos con vosotros y hemos ido de la mano y la verdad es que está siendo una colaboración excelente y nos está dando la oportunidad de conectar muy directamente con profesores, educadores y el ámbito educativo en general. En el INTEF usamos en general también la difusión a través de los canales digitales, las redes sociales y, por supuesto, a través de la web que dispone el INTEF, en donde se puede encontrar información, tanto de recursos educativos digitales, como de tecnología, como de formación de profesores. Los REA yo creo que han venido para quedarse y que van a ir implantándose cada vez más porque ofrecen grandes ventajas. Las líneas de futuro de todos estos recursos realmente están muy definidas por la UNESCO. Hizo un documento el año pasado, denominado Recomendación sobre los REA, que se publicó el 25 de noviembre de 2019 y en él, en ese documento, se insta a los Estados miembros a adoptar una serie de medidas, las medidas adecuadas para que se pueda aplicar.